Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlestela Flores López. Soy alumna ingresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. A continuación les voy a hablar sobre el grupo de transformaciones de Mobius, el cual forma parte de mi tema de tesis dirigido por el maestro en ciencias Jesús Eduardo Matacano. Bueno, esta plática se va a dividir en tres secciones. La primera de ellas son los preliminares, donde estaremos definiendo algunos conceptos que considero importantes para comprender mejor el tema. Después hablaremos de las transformaciones de Mobius y finalmente vamos a hablar de algunas de las propiedades más importantes de esta transformación, que son algunas algebraicas y otras geométricas. Para comenzar a hablar, considero que es importante definir el espacio en el que vamos a trabajar. Este espacio es el plano complejo extendido, el cual se basa en el plano complejo y se le añade un punto al infinito. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho ya que podemos utilizar las operaciones usuales en el plano complejo y además podemos agregar estas otras cuatro que harán que este nuevo espacio sea compacto. Ahora bien, decimos que una función es conforme si esta preserva los ángulos y su orientación. Es decir, que el ángulo formado entre todo par de curvas debe de ser igual al ángulo formado por sus imágenes. Es decir, que si consideramos la intersección de la curva gama 1 y la curva gama 2, se forma un ángulo y debemos de tomar en cuenta las tangentes de cada una de estas curvas en el punto de intersección, de manera que podemos ver que el ángulo es el mismo antes y después de aplicar la función. Bueno, vamos a definir las transformaciones básicas. La primera de ellas es la traslación, la rotación, la dilatación, la contracción y finalmente la inversión. Para hablar de la proyección estereográfica, creo que es importante definir a la esfera de Riemann como el conjunto de puntos cuya distancia del origen es igual a 1. De esta manera podemos asociar cada uno de los puntos del plano a cada uno de los puntos que están en la esfera de Riemann utilizando la proyección estereográfica. La asociación se va a llevar de la siguiente manera. Es decir, si nos tomamos el plano complejo y la línea que se proyecta al polo norte y un punto arbitrario en la esfera, vamos a ver que en efecto esta línea se intersecta con el plano complejo y a este punto es el que estamos buscando. Para encontrarlo necesitamos primeramente parametrizar esta línea ya que sus coordenadas estarán dadas por esta ecuación. Y bueno, decimos que esta función es muy activa ya que todo lo que se haga en la esfera va a ser proyectada en el plano complejo y así podremos tener las traslaciones, rotaciones, inversiones, contracciones y dilataciones. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a definir a la transformación de Mobius como la función que va del plano complejo extendido al plano complejo extendido de forma que la diferencia del producto de esos coeficientes es distinto de cero. Ahora, resaltando que estos coeficientes están determinados por un factor diferente de cero. Es decir, que si nos tomamos un lambda que también sea diferente de cero y hacemos el producto con esta transformación, vamos a tener más transformaciones de este tipo. Ahora, como dijimos anteriormente que la diferencia del producto de estos coeficientes será diferente de cero, podemos tomar este alfa y calcular su raíz, ya que alfa va a ser distinto de cero. Manipulando de manera algebraica, podemos ver que en efecto se cumplió esta ecuación cuya diferencia del producto es igual a baja. También es importante que consideremos a la transformación de Mobius como la composición de las transformaciones básicas que mencionamos en los preliminares, ya que al manipular algebraicamente podemos comprobar que esto se cumple. Y bueno, dado lo anterior, podemos definir a las transformaciones de Mobius como un grupo. Este se va a definir de esta manera, ya que bajo la composición de funciones, este es un conjunto. Si tomamos una matriz de 2x2, podemos fijarnos que tiene 4 entradas y de la misma manera podemos ver que una transformación de Mobius tiene 4 coeficientes. Entonces es muy natural mandar una matriz a esta transformación. Bueno, vamos a verlo un poco más claro considerando dos matrices y haciendo el producto de estas dos matrices podemos corroborar que en efecto esto se cumple. Entonces en consecuencia de ello vamos a tener que existe un homomorfismo del grupo general lineal de matrices de 2x2 con coeficientes complejos y determinante diferente de cero sobre el grupo de transformaciones de Mobius cuyo kernel son las matrices diagonales. Y bueno, como podemos ver, en efecto el kernel son las matrices de este tipo que nos va a mandar siempre a la función identidad en el plano complejo extendido. De ahí y aplicando el primer teorema de isomorfismo podemos crear este diagrama conmutativo que nos indica de manera más sencilla y rápida que el cociente de este grupo con su kernel es un isomorfismo con el grupo de transformaciones de Mobius. Ahora bien, si restringimos este homomorfismo del grupo de matrices con determinante igual a cero al determinante igual a uno podemos crear el grupo especial lineal de matrices de 2x2 con coeficientes complejos y pues esto es posible ya que como lo mencionamos en los preliminares la diferencia del producto de los coeficientes de la transformación de Mobius es igual a uno. Entonces, aplicamos también el primer teorema de isomorfismo y el homomorfismo que vimos anterior basado en este homomorfismo donde el determinante es igual a uno podemos crear nuevamente un diagrama conmutativo en el cual podemos ver la clase lateral al ser aplicado una proyección Rodot nos va a dar que el coeficiente del espacio lineal de matrices y su kernel va a ser isomorfo a este grupo de transformaciones de Mobius. Ahora bien, vamos a hablar sobre las propiedades geométricas una de ellas es que dados tres puntos en el plano complejo extendido y tomando otra tercia también en este espacio vamos a tener que existir una transformación que nos envía la imagen de estos puntos a esta segunda tercia de puntos vamos a verlo de manera más gráfica para que quede claro bueno, si fijamos a 0, 1 y infinito y nos tomamos la primera tercia de puntos y le aplicamos una función f de x y mandamos a z0 al 0 y a z1 al 1 y finalmente a z2 al infinito haciendo lo mismo para la segunda tercia de puntos podemos ver que la composición de la primera función con el inverso de la segunda función aplicada a la segunda tercia de puntos nos va a decir nos va a mostrar que en efecto la transformación de Mobius queda determinada por la imagen de cualquiera tres puntos y otra propiedad también muy bonita de estas transformaciones de Mobius es que siempre nos va a mandar las circunferencias y líneas a circunferencias y líneas como hemos visto anteriormente pues la transformación de Mobius es la composición de las transformaciones básicas por eso en este caso nos vamos a tomar una transformación en específica la cual es la inversión y si mostramos que esta transformación nos manda un punto en una circunferencia a otra circunferencia o a una línea pues es suficiente de manera que si aplicamos esta transformación podemos ver que z1 bajo esta transformación con su inversa nos va a mandar a w1 y si aplicamos la inversa de w a w1 nos va a dar que el inverso de w1 es z1 de manera que si sustituimos estos puntos en la ecuación general de una circunferencia y a es distinto de 0 pues nos va a dar una circunferencia pero si a es igual a 0 entonces vamos a tener que esto es una ecuación de una recta por lo tanto pues esto es cierto y bueno finalmente vamos a hablar de esta propiedad que nos dice que toda transformación de Mobius es conforme como la demostración es muy larga y el tiempo es muy poco vamos a hacer un pequeño bosquejo considerando a la transformación inversión como ya lo dijimos anteriormente esto es posible ya que las transformaciones de Mobius son una composición de transformaciones básicas entonces si tomamos a la transformación inversión y la aplicamos sobre esta circunferencia en los puntos p y q tenemos que nos da p' y q' respectivamente entonces si vemos los ángulos que se forman al aplicar esta transformación vemos que el ángulo es el mismo sin embargo su orientación es diferente pero como hemos aplicado solamente una transformación y dijimos que las transformaciones de Mobius son el conjunto de es la composición de las transformaciones entonces volvemos a componer ya sea con esta misma transformación que es la inversa o con alguna otra y de esta manera vamos a tener que este ángulo va a estar en la misma dirección que su ángulo inicial como ya preservar la medida pues nada más queremos que nos preserve también la dirección y de esta manera podemos imaginarnos como iría la demostración completa de este teorema y bueno esto sería todo de mi parte muchas gracias por ver esta plática y bueno les voy a dejar aquí algunas de las referencias que tomé para poder realizar esta plática con la en la la Gracias.